Hola, soy David G. Bello, bienvenido a mi cocina y hoy vamos a preparar pacheris relleno de champiñones platos riquísimos y diferentes una forma de comer pasta que os va a encantar así que vamos, ¡entrad en mi cocina! lo primero que vamos a hacer, cogemos una sartén y añadimos como siempre en la base aceite de oliva, os lo veis, el aceite de los campeones y lo ponemos a calentar ya tenemos el aceite caliente añadimos una cebolla picada mucho cuidadito y como siempre hago la cebolla, le añadimos un poquito sal y dejamos pochar la cebolla ya hemos pochado la cebolla añadimos 12 champiñones grandes picados mucho cuidado no perder los champiñones ahí lo tenemos y volvemos a añadir un poquito de sal y vamos a dejar hacer hacer los champiñones antes que termine de hacerse los champiñones añadimos una cucharada de orégano y otra de albahaca y lo mezclamos todo bien y ya dejamos que se hagan los champiñones y veis chicos, platos diferentes y riquísimo ya hemos preparado los champiñones lo hemos metido en un vaso para batir y ahora con la batidora lo que vamos a hacer es batir los champiñones cuando lo tengamos todo batido lo reservamos bueno chicos, hemos cogido una cazula ahora la hemos llenado de agua la hemos puesto a hervir y ahora vamos a añadir nuestros pacheri ya sabéis que los pacheri son con macarrones gigantes que se pueden rellenar que a mi me encanta para rellenarlos como más me gusta este tipo de pasta así que lo vamos a añadir los pacheri vamos a añadir más o menos unos 14-16 pacheri y ya que está hirviendo añadimos ya un poquito de sal y lo dejamos entre 13 y 15 minutos a fuego medio hemos dejado enfriar los pacheri ahora hemos metido la salsa con mucho cuidado en una bolsa de congelar hemos roto la punta y con mucho cuidado vamos a ir rellenando la salsa que hemos preparado con los champiñones nuestro pacheri ahora vamos a preparar ya la bechamel para echarla por encima de los pacheri muy importante echamos 50 mililitros de aceite de oliva oleoves vamos a usar aceite de oliva oleoves picual ese toque picante amo, a mi me encanta así que lo que vamos a hacer es ponerlo a calentar ya tenemos el aceite caliente vamos a añadir 50 gramos de harina de garbanzo pero esto podéis echar cualquier tipo de harina voy a estar hoy de harina de garbanzo porque me gusta a mi así que muy importante echamos toda la harina y vamos a hacer bien la harina para que quitemos ese sabor a crudo y veréis chicos receta fácil y riquísima hemos espesado bien la harina de garbanzo vamos a añadir 500 mililitros de leche lo movemos todo bien y vamos a espesar un poquito nuestra bechamel ya veis como tenemos ahí los pacheri ahora echamos la bechamel que hemos preparado por encima mucho cuidado bien mirad chicos que plato más rico y diferente nos va a quedar ahora lo que vamos a hacer es añadir queso por encima queso rallado añadimos por encima un poquito de queso un poquito más ahí está y bueno tengo un plato rico y diferente me encanta esta receta precalentamos el horno 10 minutos 200 grados y después vamos a meter nuestra bandeja hemos precalentado el horno 10 minutos a 200 grados lo que vamos a hacer ahora metemos la bandeja del horno ponemos entre 10-15 minutos a 200 grados y vamos a tener un plato riquísimo y diferente si queréis dejadlo más o menos que se gratine un poco lo tenéis que ver vosotros mismos así que espero que os haya gustado esta receta porque para mí es espectacular ahora vais a ver el resultado mirad chicos que receta más rica nos ha quedado fácil sencillo y para toda la familia ya 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 ya